Esta planta se conoce como papiro del Mediterráneo, su nombre científico es Hiperus papirus. Crece en humedales pero es introducida en lagos y estanques. Es más común conocida como papiro y en el pasado solía ser muy utilizada de forma medicinal, aunque en la actualidad se usa muy poco o nada. El uso principal que se le daba era a sus hojas quemadas por tener acción de carbón vegetal y se utilizaba para tratar varias enfermedades oculares. Asimismo, esta ceniza se utilizaba para evitar úlceras malignas.